Ya vamos por la onceava edición y la verdad que estamos muy contentos porque el recibimiento por parte de los centros educativos es muy bueno. Hoy en el auditorio van a venir casi todos los que tenemos aquí en Linares, incluso de la estación de Linares-Baeza también viene el Instituto García Chamorro, el centro y bueno pues la verdad es que hay una gran variedad de charlas y esperamos que tengan la misma acogida o mejor que otros años o otras ediciones anteriores. Pues en la actividad de hoy hemos tratado el tema y vamos a tratar el tema del etiquetado nutricional, que ellos aprendan un poco a identificar la lista de ingredientes, que son los aditivos, luego que sepan un poco diferenciar entre un alimento procesado y un alimento ultraprocesado y que también diferencien, porque es verdad que hay mucha ambigüedad a veces en algunos productos entre saludables y no saludables, que sepan un poco diferenciarlo en función de lo que están leyendo en los productos industriales y bueno que identifiquen perfectamente en el producto fresco, cuando es un producto fresco de temporada y tal, que vean el valor que eso tiene y las características o las propiedades nutricionales que les va a aportar. El resto de días seguiremos mañana con actividades destinadas a niños un poco más grandes, adolescentes podríamos decir, secundaria, bachillerato y tal, trastornos del comportamiento alimentario. Aunque sí es verdad que había algún centro educativo que, bueno, por diferentes motivos, principalmente como una prevención, va a traer a cursos más pequeños. Y luego, pues a partir del día 13, tenemos actividades, pues dieta mediterránea, alimentación saludable y sostenible, sostenible porque a nivel medioambiental, la industria alimentaria también es una de las más contaminantes. Entonces, luego, por ejemplo, tenemos una actividad que esa es nueva de este año, que es qué comer, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y bueno, pues a lo largo del día que ellos también vean un poco cómo distribuir las comidas, qué hacer si he metido tal alimento en una ingesta, qué hago después. Y bueno, pues la verdad es que esas actividades van más dirigidas, ya digo, a primaria y secundaria. Y luego, pues tenemos actividades para los adultos, para padres, que me han preguntado también muchos niños si podrían ir sus padres. Bueno, pues tenemos la estancia materna, alimentación en etapa infantil y talleres, talleres más prácticos, para que vengan los peques con las familias. Y luego también vendrán algunos de una forma más individual y tal, pero vienen también los escados victoria, que también van a colaborar en este aspecto. Las actividades que se hacen a partir del día 13 son con el área de salud y consumo, y de salud y las actividades de hoy es con el área de educación. Mañana juventud y también participo a Bienestar Social el día 27.